Porque vamos a hablar de un tour que realmente es muy rico, muy sabroso. Ese tour quiero hacer. Yo podría vivir de queso. El queso es el único alimento que no puede faltar. Además tiene muchísimas propiedades en una dieta equilibrada. Vos sabés que a mí, en el programa La Mañana de la Aérea, ya me toman el pelo. ¿Por qué? Porque cada vez que Freddy trae algún plato que contenga queso... Le pican. Una parte ya guarda, algunas fetas ya las guarda. Porque le dejas in materia prima. Hay queso riquísimo que se prepara en nuestro país. No solamente el queso paraguay, que es nuestra receta tan tradicional, sino también otros tipos de quesos curados. ¿Y dónde? En Piribe Bui. Invitados todos para visitar la tercera capital de la República del Paraguay. Piribe Bui te recibe, Piribe Bui te abraza. A casi todos nos gusta el queso paraguay, especialmente los platos que se realizan con este ingrediente, como el chipaguazú o la sopa paraguaya. Y así como amamos la producción nacional, también amerita que conozcamos la producción de otro tipo de queso. Por eso nos situamos en el departamento de Cordillera, inicialmente en la ciudad de Piribe Bui. Para ingresar a la sala de proceso y la cámara fría en donde se elaboran estos tipos de quesos, primero nos ponemos la gorita, el tapabocas, pero el grupo que espera para poder iniciar con el tour del queso tiene este amplio espacio verde bajo árboles frutales y con decoraciones alusivas a Suiza y nuestro querido Paraguay para poder esperar esos minutitos y luego disfrutar de un trayecto muy instructivo dentro de la Cámara de Proceso de Elaboración del Queso Suizo. El tour del queso consiste en un recorrido acá al interior de la fábrica donde hablamos del proceso, el camino que toma la leche. Primeramente hacemos los análisis, vemos que la leche está en condiciones, en calidad. Luego esa leche se almacena en una enfriadora de leche para al día siguiente, a primera hora, arrancar con la fabricación. Con esto es una mesa de trabajo, ahí arriba ya se ponen los quesos, ya la cuajada hecha. Antes de eso empezamos acá con esta tina, que sería como una olla, una cacerola. El primer paso es pasteurizar para eliminar los patógenos que hay en la leche. Se elimina calentando a 70 grados y luego bajando a 36. El siguiente paso, siempre acá dentro de la tina, es agregar estas bacterias. Pueden ser bacterias, hongos o mohos, para que nos den gustos, sabores, colores, aromas, etc. El último, el tercer paso ya consiste en la coagulación, que es separar la parte sólida de la parte líquida. Eso se consigue mediante el cuajo. Una vez que se encuajó la leche, sacamos de la tina y pasamos acá. Esta mesa de trabajo para moldear los quesos. Entre calentar, enfriar, agregar esas bacterias y coagular, pasan más o menos 4 horas. Esto sería como... Justamente estos son los moldes que usan. Estos son los moldes que estamos hablando, ¿verdad? Vemos acá diferentes colores, perdón, diferentes tamaños, redondos, chicos, medianos. Una vez que los quesos fueron hechos, elaborados y ya moldeados, pasamos al madurado de los quesos. Aquí tenemos una cámara fría. Lo primero que hay que tener en cuenta ahí es el tema de la temperatura. Temperatura de 13 a 16 grados. Este queso que está acá se llama pepato. Pepato significa picante. Esos puntitos negros es el grano de pimienta negra, molinada y pasteurizada. Así que cuando hace una tabla, una entrada, una picada, súper recomendado el queso pepato. Es un queso de 4 meses de elaboración, prensado. Gran apadano es un queso que se utiliza para una técnica que hacen, que agarran así la rueda entera del queso. Le hacen un agujero acá al centro, un calado. Le quitan una parte, el queso se queda como una olla. Pero para los espaguetis, las pastas, todas calientes, tiran de adentro, se derrite esa enelga. La locura. El emmental es el queso con agujeritos. Tony Jerry, famoso. Con los agujeritos. Bueno, estos son los quesos ícono. Esta columna acá, es el queso parmesano, tipo parmesano. En realidad, todos son tipos, todos son genéricos. No son quesos que... Por ejemplo, el parmesano no es un queso que yo me fui a Parma y hice el queso y vine acá. No, son genéricos. Este queso es un queso duro, como un hormigón. Se estira a consumir rallado, en pastas. Entonces, Italia es el rey de los quesos, sin dudas. 20.000 personas han visitado entre paraguayos y extranjeros el tour del queso. Hace muy bien esa mezcla intercultural entre la cultura de Piribebui, Paraguay, Suiza. Y lo que se vive en el tour del queso es una experiencia inolvidable. Roberto Suiza, ¿hace cuántos años que vivís acá en Paraguay? En junio voy a cumplir 10 años. Claro, cada pueblo tiene su propia quesería. Cada municipalidad tiene su propia quesería. Y esta quesería acá en Naranjo, ¿te gusta? Sí, claro, claro. Para mí es divertirme. Es alemán. Es más Paraguay. Estoy... Con mucho gusto estoy acá. Invitados todos para visitar la tercera capital de la República del Paraguay. Piribebui te recibe, Piribebui te abraza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!